Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando del besito que me dio juntito al río Con su boquita temblando, pobrecita tenía frío La mujer es una pera que reside en las alturas El hombre se desespera por gozar de su hermosura El hombre desesperado y ella se cae de madura La mujer es como el niño que se enoja y tira el par Pero haciéndole un cariño, lo recoge y pide más Yo te seguiré queriendo, no te olvidaré jamás Cuando yo la vi venir, he sentido una pasión Cuando yo la vi venir, le dije a mi corazón ¡Qué bonita piedrecita para darte un tropezón!